¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de este 17 de julio en el que se ha presentado la segunda feria del atún que se va a celebrar los días 3 al 5 de agosto en el municipio de Mogán. En concreto se verá esta feria en el muelle de Arguineguín con diversas novedades como un concurso de chefs gastronómicos y la participación del cocinero Juan Lu del restaurante Lu Cocina. Aquí hay una muestra de la fusión de los diferentes ingredientes o de los diferentes productos que tenemos en el municipio de Mogán de un alto valor, de una alta calidad que todos conocemos. Desde la feria del aguacate de invierno-verano, la feria del mango que próximamente también en septiembre, el primer fin de semana de septiembre se celebrará en playa de Mogán y la feria del atún que se celebrará del 3 al 5. Pero si bien es cierto lo que he dicho a lo largo de mi intervención, Mogán ha posicionado a Gran Canaria y Canarias con estas ferias de atún y del aguacate y del mango. Felicitar a todos aquellos ayuntamientos también que nos están cogiendo el testigo, sobre todo en la provincia de Tenerife en relación, en este caso, con el aguacate. Por tanto, todo lo que sea poner en valor el sector primario y hacer una inmersión junto con el turismo, como ha dicho la consejera, es importante para Gran Canaria y para Canarias. Una presentación que se ha realizado en el cabildo de Gran Canaria y en la que se han destacado las bajas cifras que se están acumulando en esta zafra. Para este año, la zafra se ha retrasado por estas fechas, aunque ya se mantiene garantizadas aproximadamente 4 toneladas de atún fresco para esta feria, como ha anunciado el concejal de pesca, Artemi Artín. Las capturas de atún durante el ejercicio 2017, si los representantes de las cofradías no me lo corrigen, estuvieron en torno a las 500 toneladas por toda la flota del municipio de Mogán. Lo que se llevó a la feria fue una muy pequeña parte de lo que es las capturas del atún. Un barco en un día ordinario, un barco de 6, 7 metros, 8 metros, puede traer o descargar en un buen día de pesca de 3 a 4 toneladas. Por lo tanto, las 3 a 4 toneladas que vamos a tener en stock para la venta de la feria del atún va a ser una cantidad que para una empresa dedicada al sector es pequeña, minúscula. Pero si lo enmarcamos, y por eso decíamos que es una mala zafra, dentro de las capturas globales que, como decíamos, solo en la cofradía de pescadores de Arigneguín en el año 2017 superó las 500 toneladas de atún, de sabemos que para esas economías es un mal año y la feria precisamente lo que pretende es valorizar las pequeñas capturas o las escasas capturas para que esos barcos, esas economías familiares puedan ver repercutidas en el precio del producto y que puedan maximizar los beneficios en momentos de carencia como son los actuales. Esta segunda edición, como veíamos en las imágenes, tiene el apoyo de la institución insular que sigue apostando por dinamizar el sector primario como estrategia también para el turismo. Se sigue luchando por la cuota realmente que se tiene asignada permanentemente a las Islas Canarias a nivel nacional. La cuota muy reducida que tiene ha sido siempre y permanentemente una actitud, un elemento de reivindicación por parte del sector. Y estas jornadas festivas, lúdicas, gastronómicas, que tienen poner en valor toda la riqueza de la... precisamente no solamente del atún, sino todos aquellos otros elementos de la zona que son compatibles con el mismo, sino también debe servir para esa permanente reivindicación del sector de mejorar no solamente sus condiciones, sino también la cantidad de posibilidades de captura en las Islas Canarias. Unas condiciones que hay que reivindicar ya que también benefician a este sector turístico porque cada vez son más los visitantes que se decantan por los productos con denominación de origen. El año pasado tuvimos cuatro millones y medio de turistas que visitaron Gran Canaria y un millón de ellos manifestaron haber consumido algún producto relacionado con nuestros productos locales, alguna comida relacionada con los productos locales. Pero cada vez más están demandando nuestra idiosincrasia, nuestra singularidad, nuestro consumo local y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar. El atún, como ha explicado el consejero, tiene una referencia excepcional en Gran Canaria. Hasta la forma de capturarlo, no solo en la artesanía, sino la cadena de frío que tiene el atún una vez capturado hace que sea de una excelente calidad excepcional y para los que saben realmente de lo que es el valor del atún pues ponen a Gran Canaria como un lugar referente de cómo seguir potenciando, valorando un atún en exclusividad que tenemos nosotros en la isla de Gran Canaria. Serán tres días de esta segunda feria del atún en la que se podrán disfrutar de talleres, también de rutas gastronómicas, una noche de vinos y tapas y en fin charlas y todo lo que tenga que ver relacionado con este pescado. Y como veníamos contándoles desde el principio del informativo, malos tiempos para la zafra. En estos últimos años se está hablando de la escasa zafra que se está viviendo a lo largo de este año pudiendo alcanzar el peor número registrado desde hace 10 años. Una situación que alarma a la corporación municipal que han pedido al gobierno autonómico que tome medidas para averiguar qué está produciendo esta bajada en el número total de túnidos. Estos barcos que están pescando en aguas están entorpeciendo precisamente el que, bueno, prácticamente están capturando la mayoría de los túnidos que pasan por ahí, perjudicando a la flota artesanal de Canarias. Pero es algo que he dicho hoy en los medios de comunicación, es decir, esto es algo que siempre venimos reivindicando y ya lo dijo el consejero en relación a la cuota que nos toca a Canarias que siempre se ve restringida dentro de las negociaciones del gobierno de España con la Unión Europea y que beneficia a otras comunidades autónomas y nos perjudica a nosotros que, como bien se ha dicho, beneficia a más de 300 familias en Canarias, respetando, siendo respetuoso con la pesca artesanal y con lo que es el medio ambiente y con lo que es el ecosistema. Y ayer se vivía esa procesión terrestre que se lleva realizando desde hace tres años y que también ponía punto y final a las fiestas del Carmen en Arguineguín con una procesión terrestre que reunía a más de 6.000 fieles que quisieron despedir a la imagen de la Virgen del Carmen. Un tercer año en el que se celebró una eucaristía que inició el programa de actos a la que siguió la procesión terrestre con la imagen de la Virgen que fue portada por los propios marineros de la cofradía de Arguineguín por las calles de la localidad hasta la playa de las Marañuelas con la presencia también de la Corporación Municipal. Ahí podían escuchar ese sonido característico despidiendo a la Virgen del Carmen y también ayer se repartían por parte de la Corporación Municipal diferentes placas para conmemorar aquellas calles que ganaban ese concurso a la calle Mejor Engalanada. En esta edición debido a la implicación de los participantes todos han sido galardonados con una placa que les ha sido entregada por el concejal de festejos Ernesto Hernández y la concejala de participación ciudadana Pino González. También se ha entregado un trofeo a las representantes de las jugadoras del partido de fútbol entre casadas y solteras. Y ahora en esta fiesta del Carmen toca cambiar de escenario porque casi un mes de actividades en este caso se trasladan y cogen el testigo la playa de Mogán donde se van a empezar a celebrar actos. Ya esta misma tarde con motivo de esa programación de las fiestas del Carmen a partir de las seis y media se celebró el torneo de Sanga, Cinquillo, Dominó y Parchís. Y ahora mismo en la plaza Doctor Pedro Betancourt a partir de las nueve sesión de cine de verano de la película Rey Arturo, la leyenda de Excalibur. Aquellas personas también que tengan todavía ganas de fiesta sepan que dentro de poco llegará una verbena a esta localidad. Y ahora sí, tiempo ya para las noticias a nivel autonómico. Seguro que ustedes también están al tanto porque por fin se ha anunciado ese descuento al 75% desde ayer. Tarde se podía aplicar ese descuento a residentes de Canarias en el precio de la tarifa para trayectos aéreos y marítimos a la península que ha entrado en vigor este lunes después de que así fuera autorizado por el propio gobierno central el pasado viernes con un acuerdo en el Consejo de Ministros. Las páginas de algunas aerolíneas han estado colapsadas en el día de ayer. El sistema informático de fomento para verificar la residencia y hablamos del sistema SARA ha llegado incluso a bloquearse. La medida ha sido muy bien acogida por los residentes canarios que ya disfrutan de la reducción del precio final del billete. Fomento mantuvo una reunión la semana pasada con los gobiernos de Canarias y Baleares en la que pactaron que esta bonificación del 75% fuera una realidad antes del próximo 28 de este mes. Por otra parte, cabe destacar que algunas compañías como Ryanair se han sumado hoy y no ayer a aplicar esta bonificación. Así que ya lo saben, si se quieren animar para poder comprar esos billetes ya se encuentra aplicado ese descuento al 75% a las tarifas aéreas. Tiempo ya para consultar la previsión meteorológica. En las islas más orientales, predominio de poco nuboso despejado excepto intervalos nubosos en el norte de Lanzarote, en litorales, norte de las islas de mayor relieve, nuboso abriéndose claros por la tarde. En el resto, poco nuboso ha despejado Calima, en la provincia de Las Palmas e isla de Tenerife. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso. Y en Gran Canaria, en el litoral nordeste, por debajo de unos 800 metros, nuboso abriéndose algunos claros por la tarde. En el resto, poco nuboso despejado Calima, más acusada en zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o el ligero ascenso en el interior y máximas en ligero ascenso en costas y más acusado en el interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte. Las rachas podrán superar ocasionalmente los 60 kilómetros por hora. Y la previsión meteorológica para este miércoles 18 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 31. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Seguro que algunos ya lo han notado, ese aumento de las temperaturas máximas en el municipio de Mogán. Nosotros volvemos hasta aquí las noticias. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, la primera edición del informativo, contándoles toda la última hora, como siempre, de Canarias y, por supuesto, de su municipio. Hasta entonces, que pasen muy buena noche.